Uno puede admirar las preciosas praderas alpinas desde tierra o desde el aire. Nosotros lo haremos desde el tren como no podía ser menos, con un tren de vapor por el puerto de Furca, desde las ventanas panorámicas del famoso Glacier Express y desde un tren cremallera que atraviesa cumbres de más de 4.000 metros de altitud. De camino hacia el rey de las montañas. Nos encontramos en Suiza y nos dirigimos al monte Chervino. Viajar en tren. Suiza, Furca, Sermat, Monte Chervino. Amanece el nuevo día por encima del Eggishorn. Numerosas personas han subido aquí temprano para presenciar este momento. Desde el Eggishorn se divisan también unas vistas preciosas sobre el glaciar Alech. Con una longitud de 23 kilómetros estamos ante el glaciar más extenso de los Alpes. Su gruesa capa de hielo está moviéndose constantemente y en este punto se desliza unos 200 metros al año. Cada metro de nieve que cae aquí en invierno se transforma al cabo de 10 años en un centímetro de nuevo hielo de glaciar, grueso y azulado. Sin embargo, en un día caluroso de verano, el glaciar puede perder hasta 20 centímetros al derretirse. No muy lejos del glaciar, en lo más alto de los Alpes suizos, emerge el tren de vapor del túnel de Furca, de casi 2 kilómetros de longitud. En invierno aquí se acumulan metros y metros de nieve. Para que pueda circular de nuevo el tren en verano, es necesario retirar mucha nieve. Nos dirigimos en este tren a Overval, desde donde continuaremos en el famoso Glacier Express. En Sermatt haremos transbordo al Górner Gradbahn, con vistas al Monte Chervino. El Furca Berstrecke se inauguró en 1926. El tramo que atraviesa la zona más alta de la cordillera es impracticable en invierno a causa de las nevadas extremas. La conclusión del túnel de la base del Furca en 1982, a menor altitud, permitió mantener abierta la ruta todo el año, por lo que se cerró el tramo de la montaña. Pero un grupo de amantes del ferrocarril fundó la asociación Furca Berstrecke con el fin de recuperar la ruta de la montaña. Y lo lograron. Desde 2010, todos los veranos circula por aquí de nuevo el tren de vapor. En este paso a nivel se desplazaron ligeramente los raíles para no tener que recurrir a una rueda dentada en el cruce. Esta sobresale demasiado por encima de la vía, lo que impediría el paso de coches y motos. Aquí tenemos a los miembros holandeses de la asociación Furca Berstrecke. La asociación suiza que mantiene en funcionamiento el tren de vapor con voluntarios también cuenta con una delegación holandesa. Y es que la combinación de Suiza, montañas y trenes también atrae a los amantes del ferrocarril de nuestro país. Un par de veces al año, voluntarios holandeses viajan a Suiza para echar una mano en las labores necesarias para que el tren de vapor pueda seguir circulando. Cada vez que el tren de vapor se aproxima al cruce con la calle Furca, el maquinista se quita la gorra y toca la bocina. Lo hace como forma de homenaje a las tres personas que murieron en 1965 como consecuencia de una luz que hizo descarrilar el tren. Nos encontramos en Gletch. Gletch apenas está formado por una estación, una iglesia y un hotel. El pueblo se encuentra en el lugar donde se bifurcan dos caminos, el puerto de Furca y el puerto de Grimsel. Durante los meses de invierno no se retira la nieve de los puertos, por lo que el pueblo, el hotel y la vía quedan totalmente aislados del mundo. Al poco de partir, el tren se adentra en un túnel por el que desciende 56 metros. A continuación sigue por un viaducto de piedra sobre el Roten, nombre por el que se conoce al ródano en alemán. Seguiremos el río en dirección a Oberwald. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La protección de la zona de bosque en el último tramo de la ruta guarda relación con los restos incandescentes de ceniza de la locomotora. Por eso hay aspersores a lo largo de la vía e incluso en los días de calor al tren de vapor le sigue otro que va regando el terreno. De esta forma se corta de raíz cualquier conato de incendio. Ya hemos llegado al valle de Overgoms, en el Cantón Valé. Aquí tomamos el famoso Glacier Express. El tren rápido más lento del mundo lleva funcionando desde 1930. El tren atrae a una gran cantidad de turistas extranjeros. Y por este motivo en los últimos 10 años se ha realizado una gran inversión en la infraestructura y en los conocidos vagones panorámicos. El Glacier Express cubre la ruta entre Semmogich y Sermatt, un trayecto de unas ocho horas. Nosotros recorremos las últimas dos horas hasta Sermatt. En el Cantón Valé son características las tradicionales casas de madera. Estos almacenes, donde se conservaban los alimentos, presentan un espacio vacío en el centro. Para evitar que entraran los roedores, se colocaban anchas planchas de piedra o losas de ratón en los pilares de carga. Es un obstáculo insalvable para los roedores, lo que permitía mantener la comida fuera de su alcance. Cerca de la estación de tren de fútbol, Urgangen, un puente colgante de 280 metros de longitud, atraviesa el desfiladero de Lama. Gracias a él se puede cruzar a pie el valle a 92 metros de altura. Entre tanto, una caravana especial cruza las montañas circundantes. Son los participantes de una excursión histórica, una expedición de siete días que nos recuerda tiempos pasados, cuando los comerciantes transportaban sus productos por esta ruta hasta Italia, cruzando las montañas suizas. Lo hacían por medio de mulas y caballos, los conocidos como somertie. Estos animales de carga, junto con las personas que los guían, partieron de Lucerna hace unos días y todos ellos se dirigen a Domodosola, en el norte de Italia. El grupo espera una parada bien merecida. En el pueblo lo reciben en medio de un ambiente festivo durante el Soymarfest. Mañana reanudarán la marcha de nuevo. Pero antes hay tiempo para relajarse. Y no pueden faltar, por supuesto, los característicos platos regionales y la música de ballet. ¡Suscríbete al canal! Dejamos atrás la estación de Betmeralp. Desde la estación de ferrocarril se puede llegar al pueblo de montaña homónimo con el teleférico. En la plaza del pueblo los niños juegan al pilla-pilla, mientras que en el resto reina la tranquilidad. No es posible llegar al pueblo en coche. Tan solo circulan algunos vehículos eléctricos. En lo alto de un promontorio a las afueras del pueblo se encuentra esta antigua capilla, llamada María en la nieve. ¡Suscríbete al canal! Poco a poco nos hemos ido adentrando en el valle meridional en dirección a Sermat. Durante una parada en Brigg se ha producido el relevo del maquinista. No es ningún lujo en un trayecto tan largo en tren. Avanzamos en paralelo al río Vispa, hacia Sermat. El tramo de 37 kilómetros que atraviesa este valle se inauguró en el año 1891 tras las obras de construcción que duraron algo menos de dos años y medio. Supuso un proyecto importante, ya que también facilitó el acceso a Sermat de los turistas. Y así, el valle que durante siglos había vivido de lo que daba la tierra, pasó a vivir del turismo. Y gran parte de estos visitantes llegan a bordo del Glacier Express. Justo antes de llegar a Sermat, podemos ver un primer atisbo del monte Charvino. El equipo del Glacier Express pide a ti un adiós y desea muchas más emocionantes En la actualidad, Sermat, localidad sin tráfico rodado situada a los pies del monte Charvino, es una moderna estación de esquí en invierno y en verano atrae también a numerosos amantes del deporte. Pero antaño, mucho antes de que llegara el tren, era una aldea pobre de campesinos formada por casas viejas de madera, a la que únicamente se podía llegar en mula serpenteando por estrechas vías de montaña. Sermat superó esa imagen de asentamiento de labriegos gracias al auge de los deportes de montaña. En 1865 el inglés Edward Wimper fue el primero en intentar alcanzar la cumbre del monte Charvino por la vertiente suiza. Emprendió el ascenso a la cumbre con una expedición de siete alpinistas. Pero las cosas se torcieron durante el descenso y la cuerda se rompió. Cuatro de los montañeros se precipitaron al abismo. Wimper sobrevivió al accidente. Escalar el monte Charvino se ha cobrado muchas vidas a lo largo de los años. Muchos yacen aquí, enterrados en torno a la iglesia. Más suerte tuvo el guía de montaña Ulrich Inderwinen. Sermat rinde homenaje a su distinguido vecino con una placa situada en la fuente del pueblo. Ascendió al monte Charvino 371 veces durante su larga vida. La última vez lo hizo a los 90 años. Desde Sermat sale también el tren hacia el Gornergrat, a más de 3.000 metros de altitud. Durante el trayecto ascenderemos casi 1.500 metros. El maquinista no puede realizar el ascenso más de cuatro veces al día como máximo. El frecuente cambio de altitud puede ser perjudicial para la salud. En el momento de su inauguración en 1898, el Gornergratband se convirtió en el primer tren de cremallera eléctrico de Suiza. Naturalmente no se trata solo del destino final. El viaje en sí mismo es toda una experiencia con vistas cada vez más sorprendentes. Con la montaña icónica de la que no se puede escapar aquí, el monte Charvino. Hasta en los días soleados, una nube suele envolver la montaña. ¡Gracias! 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 7- Rubро J swimsí en el bar. ¡Vamosblanos! ¡Gracias! ¡A buyer, j mí me está ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡aganos! ¡Gracias! Desde la parada de Riffelalp, un pequeño tranvía privado le lleva hasta un hotel. El trayecto es bastante breve, pero se realiza a bordo del tranvía situado a más altitud de Europa. Ni que decir tiene que todas las habitaciones del hotel tienen vistas al Monte Chervino. Tras años sin funcionar, el tranvía volvió a entrar en servicio en 2001 después de renovarlo con nuevo equipamiento. Proseguimos nuestro viaje y ascendemos a una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora. En sentido contrario, el tren va aún más lento. El tren desciende a una velocidad de entre 21 y 27 kilómetros por hora. El tren desciende a una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora. A la sombra de la capilla Bruder Claus se alimentan las ovejas de nariz negra, características de esta región. No, no, no. A la sombra de la capilla. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Amén. 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 Llegamos a la última estación antes de nuestro destino final, Rottenboden. Desde aquí hay apenas una corta caminata al lago Riffel, un pequeño lago de montaña en el que con un poco de suerte se puede ver reflejado el monte Chervino. Nos preparamos para el último tramo del viaje en el que en muy poco tiempo ascenderemos a una espectacular altitud de 3.089 metros. Amén. 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 Una vez arriba, uno se ve rodeado por el rey de las montañas, el Monte Chervino, así como por otras 28 montañas que superan los 4.000 metros de altitud. Desde aquí se domina el macizo Monterrosa y el Dufourspitza, la montaña más alta de Suiza con 4.634 metros. Sin olvidarnos, por supuesto, del glaciar de Górner. Una experiencia que le dejará sin aliento casi en sentido literal. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Viajar en Tren. ¡Suscríbete al canal!